¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi frito, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. El olvido no es una opción para los capitalinos que acudieron a los cementerios a conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. En los campos santos hay diferentes formas de recordar a quienes en vida formaron parte de alegrías y tristezas de este mundo. Sí, a eso venimos nosotros, a visitar a varios familiares. ¿Es importante recordar a los seres que vivimos? Pues claro, porque tú sabes de la familia y uno los va recordando poco a poco en momentos de tristeza. Es doloroso despedirse de un familiar. Sí, sí. Tenemos el más reciente, hace un mes, una tía y bueno, aquí estamos. Hay que orar siempre por los difuntos. Amén, así es. Claro, por mi disjunto, por mi madrecita, Marquesa Guerrero, nuestra madre de las dos, ¿ves? De las dos y entonces ya la venimos a enflorar y venimos a enflorar a mi mamita Josefa Guerrero también. Muchas gracias. ¿Es importante recordar a los seres queridos? Claro, que es importante porque ellos nunca los abandonaron. Tenemos que apoyar siempre para que se miren bonitas las tumbas, siempre. ¿Cuánto tiene su mamá de fallecida? Tiene mi mamá, tiene fallecida 10 años. ¿Y el recuerdo sigue vivo? Ah, sigue vivísimo, como ahorita. Sí, muchas gracias. ¿Es importante recordarlo? Claro que sí. ¿Todos los años viene al cementerio? Sí, todos los años. ¿Qué parientes ya no están con ustedes? Bueno, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, mis tías. Es un recuerdo que no se puede llenar. Así es. Monseñor Miguel Mántica explica que la oración por los difuntos es una práctica de fe que alienta la esperanza de la resurrección. Hay que cuidar el modo de tratar el cuerpo ya sin vida porque es templo del Espíritu Santo, dice nuestra fe, y un día va a resucitar cuando el Señor venga al final de los tiempos. Entonces, el templo del Espíritu Santo hay que tratarlo como tal y por eso se hacen los funerales, se hacen de una manera lo más digna posible. Qué doloroso en este tiempo de pandemia que no hemos podido realizar los funerales con la calma. A veces ni siquiera se ha podido rezar un Padre Nuestro por la persona que ha partido. Pues eso nos duele mucho no poder hacerlo, pero es nuestra obligación darle una cristiana sepultura. Ahora, muchas personas, oigo decir que se llevan las cenizas del cuerpo cremado a su casa y lo tienen ahí en la casa. Bueno, yo creo que debemos dejarlos irse, debemos aceptar la muerte y abrazarla. Entonces, las cenizas, nos enseña la iglesia, deben estar en Campo Santo. Si no se ha podido conservar el cuerpo e inhumarlo, que es colocarlo en la tierra entero, entonces si se ha cremado, pues llevarlo igualmente al Campo Santo, porque eso es la manera digna. Entonces, en lo físico y en lo espiritual, orar por ello, interceder por ello. Marcos Medina, Noticias 12.